Freddy Alberto Infante Lozano, ex integrante de la compañía de bomberos voluntarios de la ciudad de Tarapoto, pide apoyo, atraviesa por una difícil situación debido a su delicado estado de salud. El humilde ciudadano, que perteneció por más de 10 años a la compañía de bomberos, aseguró que debido a las complicaciones de la diabetes, tuvieron que amputarle una pierna. El otro miembro también está en malas condiciones. No, es que como yo ya, como yo estaba ahí, estaba en la compañía de bomberos, trabajaba también ahí, lo que era también la conducción, pero ya por motivo de salud, yo ya prácticamente ya no podía acudir. Pero sí me iba, buen tiempo me iba, ya por la pérdida de la visión también. ¿Cuánto tiempo has nacido en el cuerpo de bomberos? Algo de... ¿10 años? Algo por ahí, algo por ahí. Ahora usted, su estado de salud se ha ido decayendo, ¿no? Se ha ido decayendo, no es el saludo. ¿Qué es lo que padece ese último momento? Ahorita es el único, el problema fue por la pierna primero, pero ya tenía enfermedad, decía que me iba, que me iba a comorizar de la diabetes, se venía el problema de mi pierna. ¿A raíz de la diabetes empiezas a perder tu pierna? La pierna, pues se me rompió el hueso y se me complicó, se me hizo un trombosis y de esa manera me cortaron la pierna. Refirió que ahora está perdiendo la vista. Fue sometido a una intervención quirúrgica para poder recuperar la visión en uno de sus ojos, porque con el ojo derecho ya no ve nada. No ha recibido mayor tratamiento por falta de recursos económicos. La vista, perdí la vista. ¿Completamente? Bueno, no completamente, sino que como me han operado un poquito, he tratado de lograr, pero como no he hecho el tratamiento, otra vez está volviendo a... Comentabas que una de tus vistas ya no tiene... No hay la derecha, la derecha. Ya no ves con eso. No, con la derecha. ¿Y con el otro lado? Con eso veo, no te digo, pues así, me... ¿Borroso? Borroso, no veo bien. Ahora también estamos viendo el tema del otro lado de la pierna. La pierna. Está seguido mala circulación. Mala circulación. Estaría en riesgo también de ese lado, ¿no? También. Ese es el problema que estoy pasando ahorita. ¿Y qué es lo que necesitas en estos momentos? Un apoyo para yo poder seguir mi tratamiento. Tratar de lograr lo que yo quiera ver un poco más, ¿no? Y por motivo de que no tengo el dinero, no puedo hacer nada. ¿Hace cuánto tiempo que te han aplicado la clase? Ya es, este, en octubre, 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 noviembre, diciembre, ya van por los 15 meses, va por los 15 meses, 15 meses, 15 meses que me han aplicado la clase. Cualquier apoyo que desea hacer llegar a este modesto padre de familia puede ubicarle en la cuadra 4 del Girón Oxapampa, en la parte baja del Distrito de Morales, o contactarse al siguiente número telefónico, 936-607-249. Creo que de repente los compañeros me quisieran apoyar con lo que puedan, ¿no? Después, si las personas pueden apoyar. ¿Qué Girón es este? Girón Oxapampa. ¿La cuadra cuadra? La cuadra 4, 4, 420 la casa. Ahora, ¿tienes algún número de teléfono de repente para que puedas pedir, ¿no? Hacer el llamado necesario para que se comuniquen contigo? Sí, tengo, 936-607-249. ¿Puedo repetirnos, por favor? 936-607-249. Freddy, cualquier ayuda, cualquier apoyo a ese número. A ese número. A ese número. A ese número. A辿. A ese número de teléfono. Gracias.